Aquí vamos con la segunda parte del video desarmando el motor de esta Yamaha R15 Espero que te hayas visto el anterior video, si no fue así, pues aquí al final vas a encontrar la etiqueta Al final la vamos a dejar aquí puestecita, creo que por aquí en esta parte Así que espero que te lo hayas visto para que puedas entender de qué estamos hablando Sacamos aquí el árbol de levas y estos balancines se mueven sobre estos pasadores Entonces vamos a sacar un pasador, les voy a mostrar uno de los balancines Aquí está el balancín, aquí está el pasador, esto va acá, en este punto Entonces, mírenlo, aquí va ¿Y cómo se mueve este? Pues con el movimiento de este Esto va aquí Y estos dos están en contacto, este con este Entonces esto se mueve y hace que esto, por el movimiento de estos dos en conjunto Si esto se mueve, pues esto se empuja hacia abajo Y con el resorte que va hacia acá, esto se abre Esto va girando, eso es lo que ocurre allá adentro ¿Y qué va aquí? Miren Ahí está la válvula, ¿la ven? Aquí la empuja hacia abajo, miren Ahí está la cabecita de la válvula Ahí Y aquí va el resorte Aquí va el resorte Ahí va el resorte Y eso está comprimido Durísimo Súper duro ¿Y por qué tiene que estar comprimido? Porque cuando llega el momento de la combustión Perdón, de la carrera de compresión Voy a poner las otras dos válvulas Esta es la válvula de admisión Y aquí está la otra válvula de escape Cuando llega el momento Pistón, 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 pistón Aquí está el pistón Cuando llega el momento de la compresión Cuando esto está en el punto muerto superior Y aquí es donde tenemos el mayor punto de compresión de los gases Las válvulas tienen que estar absolutamente selladas Porque si alguna de las válvulas Tiene una pequeñísima fuga Una mínima apertura Por ahí Todo ese gas que estamos comprimiendo Se va a escapar Y el motor va a perder compresión Y por ende va a perder fuerza Así que cuando tú estás comprando una motocicleta Que fue otro video en el que hablamos Acerca de una moto usada Cómo hacer las pruebas Pues cuando compres una motocicleta Deberías de llevarla A que le hagan una prueba de compresión Y eso se refiere A que el pistón En el momento en que sube Pues hay que mirar Si efectivamente Todo ese aire que absorbe Por las válvulas de admisión Está logrando estar ahí Sellado Y dónde se puede perder La potencia De una motocicleta en el pistón Si hay fugas de Esa mezcla de aire combustible Por las válvulas O si por los anillos Los dos primeros anillos Que les mostré Estos dos que van aquí Y el cilindro Cuando esto llega arriba A su punto muerto Las válvulas Puede pasar Que se abran un poquito Que no estén sellando correctamente Y por ahí se pierda compresión Pero también se puede perder Compresión por acá Porque si los anillos Ya están desgastados En esta zona Con la presión Que hay aquí Pues Se pierde Compresión por la parte de atrás Así que Por eso es tan importante Hacer Una prueba de compresión Al motor de la motocicleta Que vayas a comprar Cuando estás comprando Una motocicleta Usada Porque implicaría Que hay un daño O hay una corrección Que hacer Tanto en las válvulas Como en el anillo En los anillos Y en el pistón Y en el cilindro Seguimos hablando De la culata Dentro de la culata Van ubicadas Unas piecitas pequeñitas Que se llaman Guías de válvulas Esas guías de válvulas Son los elementos Por los cuales Se mueven Las válvulas Ellas se deslizan Sobre esos elementos Esos elementos Si bien son unos tubitos Sencillitos Son súper importantes Porque si esos tubitos Se desgastan Por ahí Podemos llegar A perder aceite Y ese aceite Se va a filtrar Aquí A esta zona Y entonces No solo me quemamos Aire y combustible Sino que también Quemamos Pequeñas goticas De aceite Que fue por ejemplo El caso de esta motocicleta Esta motocicleta Está botando Una cantidad De humo impresionante Y muy seguramente Tenemos que revisar Cauchos de válvulas Cauchos de De las guías De las válvulas Tal vez haya que cambiar Las guías Hay que revisar Porque ella estaba Botando muchísimo Humo azul Así que por algún lado Estamos perdiendo aceite En la parte De la cabeza De fuerza ¿Qué otro elemento Hay aquí? Entonces Retiramos las válvulas Tanto de admisión Como de Escape Escape Y nos vamos A encontrar Aquí Mira Aquí pueden observar El balancín Aquí se mueve El balancín Miren la forma De esta Cabeza Todas estas formas Tienen que estar En la culata Por ende Es un elemento Crítico En el funcionamiento De nuestra motocicleta Adicional La culata Tiene que refrigerarse Entonces Esta motocicleta Es refrigerada Por agua Y aquí Tenemos Una entrada De refrigerante Por acá Y tiene unos Conductos Muy pequeñitos Que van a ayudar A refrigerar Toda esta zona Porque aquí Es donde más calor Vamos a tener Que soportar Porque justo En esta parte Es donde Tenemos la zona De la explosión Y si vemos Que tenemos Unos agujeritos Ahí Esos agujeritos Alrededor Son los agujeros Por donde El líquido Refrigerante El líquido Refrigerante Baja Hacia el cilindro Miren acá Se dan cuenta Que el cilindro Tiene estos agujeritos Pues el cilindro Amigos míos También necesita Refrigeración Porque en esta zona Cuando se expanden Los gases Pues los gases Vienen calientes Y van a calentar Toda esta pared Así que eso También necesitamos Refrigerarlo Por ende Toda esta zona Está llena De agua Todo esto Acá Está lleno de agua Así que cuando Tenemos problemas En el sistema De refrigeración Es cuando tenemos Que hacer Desarmar la motocicleta Y revisar Que pasa con El termostato Que pasa con La bomba del agua Porque estos dos elementos Van en conjunto Aquí Por ende Llega por aquí El líquido refrigerante Se mete Por dentro De la culata Viaja Y moja Y ayuda A evacuar El calor Que hay dentro Del cilindro Y ese líquido Luego sale Por aquí Entra por acá Y sale Por acá Por este Agujerito Ahora ¿Cómo están Conectados Esos elementos? Entonces Decíamos que Tenemos acá El Cigüeñal Que es este ¿Sí? Lo vamos a poner a girar Aquí un segundito Entonces aquí Viene Ah bueno Aquí para que sea Un poquito más claro Entonces viene aquí El pistón Pongamos el pistón Ya les muestro Una cosa ¿Por qué otra vez Perdí el pistón? Ah pues lo dejé aquí metido Listo Viene el pistón acá Viene aquí Con su émbolo Entonces Para que me lo Me ayuden a entenderlo Si esto fuera Una BMW Este más o menos Sería la posición Del motor Así Para que Una 1200 Que trae los dos cilindros Aquí a cada lado Sería un Un cigüeñal De esta misma forma Con los motores Boxer Eso Lo mismo Los Porsche También tienen la ubicación Así de los pistones Con los motores Boxer Entonces vamos a tomar Esto acá Listo Entonces esto Gira Sube Baja Gira Sube Baja Tenemos esto en conjunto Y aquí que tenemos Tenemos La carrera de Admisión Tun Succionamos Aire y gasolina Luego viene la carrera De compresión Vamos a comprimir Todos esos gases Luego viene La carrera de Explosión Aquí en este momento Nuestra bujía Se explota Y empuja Todos los gases Que hay aquí metidos Comprimidos Van a explotar Y van a empujar Nuestro pistón Hacia abajo Chun Ahí tenemos Fuerza en nuestro motor Tenemos Punto muerto superior Inicia todo el ciclo Las válvulas de admisión Que son estas Están aquí Se abren Al abrirse Dejan pasar Aire Y como mezcla De aire y combustible Limpio Empieza una carrera En donde Estas válvulas Este cilindro Este pistón Perdón Succiona todo el aire Estas válvulas Que estaban abiertas Ahora se cierran Las válvulas de escape Siguen completamente cerradas Viene aquí el motor Empieza la carrera de compresión Las cuatro válvulas Que les acabo de mostrar Están cerradas Comprimimos toda esa mezcla De aire y combustible Llega en este momento La bujía Que fue la que les mostré Hace un rato Ahí está Hace su proceso De explosión Genera una pequeña Arco de chispa Explota El combustible El combustible Y el aire Que está aquí Metidito Ahí comprimido Explota Al explotar Nuevamente Mueven el pistón Hacia abajo Toda esa presión Todo ese Conjunto de aire Y combustible Explota Empuja esto Hacia abajo Ahora necesitamos Evacuar esos gases Entonces empieza La carrera De escape Empezamos A mover el pistón Hacia arriba Y entonces Las válvulas de escape Que estaban cerradas Se abren Al abrirse Van a permitir Que los gases Salgan Una vez Que el pistón Está en el muerto En el punto muerto Superior Las válvulas de escape Se cierran Y las válvulas De admisión Vuelven a abrirse Y empezamos Todo el ciclo Nuevamente Hay un tiempo Un pequeño instante En donde En ese proceso Donde termina Las válvulas De escape Se abren Para evacuar Los gases Se cierran Y luego Las válvulas De admisión Se abren Para permitir El paso De aire Nuevo Hay un instante De tiempo En donde Las dos Se abren Un pequeñísimo Instante En simultánea Y esto Es normal Es muy difícil De evitar Que eso ocurra También deben Tener presente Que La carrera De compresión Que es la Segunda Que les mostré Hay un instante Previo Diminuto En donde La explosión No ocurre Cuando el pistón Está completamente Arriba Hay un pequeñísimo Instante Previo En donde El motor Le dice A la bujía Explote O la ecu O el cdi Le dicen A la bujía Explote Y eso se llama Avance De chispa Y ese avance Tiene que darse Porque Necesitamos Que se Sincronice La explosión Lo más cercano Posible A que cuando El punto Muerto Superior Llegue Ya haya Un primer inicio De la explosión Si no ocurre Ese avance De chispa El motor No va a funcionar Eficientemente Porque una cosa Es la teoría Del dibujito Que hemos visto Todo el tiempo Y otra cosa Es la realidad La explosión No es inmediata Aunque es Una explosión Muy pequeña Esa explosión Necesita Un tiempito Una Centésima De segundo Para generarse Completamente Y esa centésima De segundo Puede ser La variación Entre un Movimiento Eficiente O ineficiente Del motor Ahora ¿Cómo se sincroniza Todo eso? Pues Acá Si se dan cuenta El motor Tiene Esta pequeña Rueda dentada Y esa rueda dentada Lleva A la Cadenilla Así que Si alguna vez Le dicen En el taller A donde lleva Su moto Que hay que cambiar La cadenilla De la distribución Se refieren A este Elemento Este elemento Que cada Cada vez Que el motor Gira Pues Mueve Cada vez Que el pistón Se mueve Sube y baja Genera un movimiento De todo este elemento De todo este conjunto Aquí abajo Pues la cadenilla También se mueve Y la cadenilla Está conectada Con el árbol De levas ¿Cómo? En este caso Aquí está Nuestro árbol De levas Que recuerden Que va montado Aquí en la culata Pues por aquí Adentro En esta parte Va este elemento Ellos dos Van conectados Acá Y esa conexión Va con un pequeño Tornillito Que se me acaba De perder Que aquí está Para poder hacer Esto un poquito Más fácil Estos dos elementos Van conectados Entonces Viene La cadenilla Por aquí Y este elemento Va conectado Acá Así que Cuando les digan En su taller Que tienen que Cambiar la cadenilla Pues es porque Estos dos elementos Este Que es el Sigüeñal Que se está moviendo Porque el pistón Suba y baja Pues tiene que Sincronizarse Con la apertura Y el cierre De las válvulas Que estos dos elementos Son solidarios Estos elementos Vienen aquí Aquí En conjunto Así que El movimiento De esto Tiene que generar El movimiento De esto Para que todo esto Este sincronizado Perfectamente Sincronizado Esto Junto con el movimiento De las válvulas Eso En un motor Que tenga cadenilla Hay motores Que utilizan Unas pequeñas Levas En esta zona Y utilizan Unas varillas Y esas varillas Son las que iban Y abrían Las válvulas Eso Es muy frecuente Verlo en motores De Harley Davidson Por eso Esos motores Se llaman motores Varilleros Porque son unas Varillitas Que vienen Desde aquí abajo Que abren las válvulas Aquí arriba Desde aquí abajo Venían unas varillas Esas varillas Se movían Y así Se abrían Las válvulas Aquí Contra el pistón Listo Ese motor Es Realmente En motores pequeños Casi no se ve Hace mucho tiempo Yo no veo Motor varillero No desarmo Harley Davidson De hecho No desarmamos motores Casi nunca Por eso Nos habíamos demorado En hacer Tanto este video Ese es otro elemento Ahora Esto fue La parte De la cabeza De fuerza Después De que esto Ya ocurre Venimos a encontrarnos Aquí Con otros elementos Que son los encargados De darle potencia A la motocicleta De transformar esto En el movimiento Que conocemos Y entonces Venimos aquí A esta parte Lo siguiente Que tenemos que ver Es como Toda esta energía Todo este movimiento Que estamos teniendo aquí Producto de la explosión Se lleva A la llanta trasera De nuestra motocicleta Y eso se logra Mediante El uso Del embrague Ya que Este elemento Y este elemento Están conectados Mecánicamente Pero eso es tema Para otro video Así que Por hoy Ya les expliqué Los elementos Que normalmente Más Se recambian Cuando nuestra motocicleta Está presentando Una falla De potencia O de reparación De motor Por ende Cuando vayamos A comprar O cuando ya tengamos Todos los repuestos Que vamos a utilizar Para reparar Este motor Vamos a armarlo Y ahí Les voy a mostrar Cómo es que funciona La caja de cambios De la motocicleta Ya que Estos elementos Para armarlos Y hacerlos funcionar Más o menos Necesito poder aprovechar Las tapas De la carcasa Así que Mis queridos amigos No siendo más Este fue el video Del día de hoy Espero que les haya sido De provecho Aquí va El último Anuncio parroquial Desde hace un año Vengo contestando Todos los mensajes Que me han escrito Si hay algún mensaje Que no he respondido Es porque O es Una crítica No constructiva O es un mensaje Que no entiendo La forma En la que me lo escribiera Así que Porfa Si tienes mensajes Si tienes preguntas Estoy procurando Responderlas Absolutamente todas Lo que te pido es Escríbelas De la forma Más clara posible Para que yo la pueda responder En una sola respuesta Porque no me da el tiempo Para contestar Si me haces la pregunta Te doy respuesta Y quieres hacerme otra pregunta Sobre esa misma respuesta La plataforma No es tan amigable Y los tiempos En los que yo respondo Es cuando ya estoy en mi casa Un poquito más tranquilo No lo hago Desde la computadora Porque pues aquí En el taller Tengo hartísimas cosas En la cabeza Entonces yo aprovecho Para poder dar respuesta A esas preguntas Al final del día Cuando tengo un espacio libre Cualquier pregunta Que tengas Te la agradezco inmensamente Si tienes algún comentario Por favor Que sea un comentario Constructivo De manera educada O si no Literal Next Sigo con el siguiente Te agradezco muchísimo Por haber visto el video Hasta este punto Espero que te haya gustado Que te haya servido Estoy tratando de hacerlo Lo más didáctico posible Teniendo en cuenta Que tengo el motor desarmado Espero que valores eso Así que nos vemos Hasta una próxima Recuerda Darle like A este video Darle click En la campanita Para que te avise De futuros videos Que vamos a hacer Compártelo Si te gustó Y no siendo más Nos vemos hasta la próxima Porque el conocimiento Es de todos Chao Chao Y ahí En ese instante Les vamos a Puta Agatha Chau Deixa Chau